Música No, pues la verdad yo tomé la decisión y me voy para el gabacho Ahí hay hartas oportunidades y ya Dios dirá Como dicen, el que no aliesga no gana y yo ya puse mis cartas sobre la mesa y me voy Ya Pues, piénsalo muy bien, yo casi moría Me acuerdo que me abandonaron a mí y si te dijera que me tuve que tomar mis orines Yo que tú lo pensaba dos veces antes de cruzar el desierto Ya ha pasado un buen tiempo desde que mi hija se fue Ella me dijo que quería probar suerte, que quería que le fuera mejor Yo le decía, mija no te vayas, quédate aquí con nosotros en la tierra Mira que bonitas artesanías tenemos, la verdad Desde que su mamá se fue Pues yo aquí estoy contento todavía, sigo haciendo mis artesanías y mira que bonitas están, la verdad que sí Nuestra tierra, nuestra cultura, nuestras costumbres Estos colores tan bonitas que tenemos El rojo, el verde Los colores de nuestras tierras, el campo Estas artesanías tan bonitas que a mí me dan mucho Soy feliz haciendo mis artesanías Los colores tan bonitos de nuestra tierra De aquí me mantengo, soy feliz Saco pa' vivir, estoy bien Yo le decía a mi hija que no se fuera, pero no me hizo caso Y me dijo, sí pa' yo me voy A cruzar fronteras Yo intenté hace muchos años Hace muchos años intenté cruzar fronteras Pero perdí uno de mis ojos Y desde entonces Mejor me dedico A estar aquí en mi tierra Soy muy feliz Tengo esto que la vida me dio Mi trabajito Vendo mis artesanías allá en el pueblo En la ciudad Hasta me las piden Y yo creo que también Muchos podríamos estar aquí Haciendo nuestras obras Creando, haciendo esto y lo otro Yo le decía a mi hija que no se fuera Pero no me hizo caso Y decidió irse Dice que está bien, pero A mi me dicen Que la economía no está bien por allá Que todo es más caro Que te discriminan Que no eres bienvenido Que porque si no tienes el número Que si no lo otro Y aquello y es un puro sufridero Que no les alcanza para pagar todo lo que se tiene que pagar Que la comida es cara Yo me pregunto pues entonces ¿Por qué no? Mejor miren aquí como yo Haciendo mi Mis figuritas Soy feliz Mi hija por allá está De vez en cuando Me llegan por ahí mis dolaritos Pero dice que no le alcanzan tampoco Su madre ya no está Solo le pido a Dios Que me deje aquí Para yo poder Seguir Y algún día pueda yo Volverla a ver Para mí Lo más importante es Estar aquí en mi tierra Ya Yo ya estoy grande Y Soy feliz con mis artesanías Por eso piénsalo dos veces Piénsalo muy bien Piénsalo muy bien Si vas a cruzar fronteras Puedes perder más Que ganar Piénsalo dos veces Si vas a cruzar fronteras Pues ya después de tanto sacrificio Estoy aquí en los Estados Unidos Perdí peso Enfrenté mis miedos Y casi pierdo hasta la vida Cruzando la frontera Perdí mis ahorros Para venir acá Pero lo más triste de todo Es que perdí a mis padres Ni siquiera tuve la oportunidad De despedirme de ellos Eso es lo peor de todo Perdí tanto Dejando mi tierra Que ahora me pregunto Si realmente valió la pena Si todo lo que me decían Realmente era verdad Porque aquí todo es de otro color Qué triste Que hasta ahora me doy cuenta Que el verdadero amor Está en mi país En mi gente En mi cultura En mis raíces En mi familia Mis abuelos Mis hermanos Mis amigos Ahora me pregunto ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio De cruzar fronteras? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta?